Por tercer día consecutivo se mantiene el paro laboral por una fracción de trabajadores sindicalizados del Hospital Inns Bienestar Dr. Juventino Rodríguez García de Atoyac. La protesta por la asignación de una enfermera en el área de recursos humanos generó molestias en la dirigencia sindical al considerar que no fueron consultados para aportar propuestas por lo que consideran es una imposición de la directora Eraú Martínez Macedo. La suspensión laboral ha impactado en algunos servicios médicos por falta de personal aun cuando el área de urgencias está funcionando. Una de las áreas afectadas es la clínica de la mujer para la prevención del cáncer ubicada al interior del nosocomio. Pacientes con problemas de depresión, diabetes o picaduras de alacrán los regresan al centro de salud La Parota donde hacen largas filas para poder obtener una consulta. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.